Estamos por iniciar este lunes 23 de octubre, que es el día en que se crea la Universidad Pedológica Nacional aquí en Nuevo Laredo, el 44 aniversario. Nos da mucho gusto compartir con todos ustedes estos festejos. Iniciaremos con un evento muy importante porque le da un sello distintivo a nuestra universidad. A las 12 del mediodía estaremos instalando una placa como centro certificador del idioma inglés por parte de Oxford. Para ello vendrán autoridades municipales y tendremos la visita de nuestra autoridad estatal que nos acompañará en este evento tan importante. Es a partir de las 12 horas y con este evento iniciamos los festejos de aniversario de nuestra universidad. Estaremos abarcando un periodo desde el 23 de octubre al día primero de noviembre.